¡Qué le barrera! ¡Las tiradas en el balcón! ¡Mentos por qué se barrera! ¡Vamos a que todo el balcón! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Vamos a que todo el balcón! ¡A un ruso de la tierra! ¡Y a todos! ¡A las dos! 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 ¡A las ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!